Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a Joliet West High School. Yo soy Miss Viveros, especialista de comunicaciones aquí en Joliet Township High School, Distrito 204. Hoy vamos a cubrir los siguientes temas en la presentación. El horario escolar, requisitos de graduación y actividades extracurriculares, como clubs y deportes. Comience a preparar un plan de cuatro años. Cada estudiante debe empezar un plan de carrera de aquí hasta el día de graduación. El horario escolar debe reflejar el interés por el área de estudio a seguir en la universidad, además de incluir los requisitos básicos de graduación. El día típico escolar para los estudiantes de primer año o los freshmen empieza a las 7.20 de la mañana con ocho periodos de clases. Cada periodo consiste de 55 minutos y en los periodos de almuerzo van a ser 25 minutos de almuerzo y 25 minutos de tiempo libre para estudiar o asesoría. Y luego, los siguientes años, no más van a tener siete periodos y van a empezar el día a las 8.20 de la mañana. En los días de mejoramiento escolar, también conocidos como días SIP, los maestros se reunen por las mañanas y los estudiantes empiezan la escuela tarde. Seguimos dos horarios que alternan cada 15 días. El día A consiste de los periodos de uno a cuatro y el día B consiste de periodos cinco a ocho. Durante el segundo año o el sophomore year, los estudiantes ingresan a una academia de temática profesional que están diseñadas para aumentar el rendimiento de los estudiantes ofreciendo un pequeño ambiente de aprendizaje dentro de un gran entorno escolar. Los equipos de profesores trabajan en colaboración para impartir lecciones interdisciplinarias que se relacionan con el enfoque profesional de la academia, preparando a los estudiantes para la universidad y la carrera. Las academias de carreras que tenemos aquí en Joliet West son las artes y comunicación, administración de negocios y sistema de información, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, salud y medicina, y servicios humanos. Para ayudar en la transición a la escuela secundaria, los estudiantes del noveno grado ingresan a la academia de primer año, también conocida como Freshman Academy, que proporciona un ambiente seguro y acogedor. Los estudiantes de primer año comienzan el día un periodo más temprano que sus compañeros de clase superior, lo que les permite tomar una materia optativa adicional o recibir apoyo en matemáticas o lectura. Tenemos una variedad de cursos selectivos aquí en la Joliet West en que los estudiantes puedan elegir y explorar intereses en diferentes temas. Tenemos una variedad de cursos selectivos aquí en la Joliet West en que los estudiantes puedan elegir y explorar intereses en diferentes temas. Los estudiantes pueden elegirlos cuando se registren para sus clases el año que viene y si tienen alguna pregunta o alguna duda, les pueden preguntar a su consejero escolar. Ellos les van a ayudar a elegir los cursos que más quedan en su plan de estudios o su horario escolar. El programa Advanced Placement o colocación avanzada les da a los estudiantes la oportunidad de experimentar clases de nivel universitario en la escuela secundaria y abre la puerta a la obtención de créditos universitarios antes de poner un pie en un campus universitario. Obtendrá una mayor comprensión de las materias que le gustan mientras desarrolla habilidades y la confianza que necesita para tener éxito en la universidad. En Joliet West ofrecemos una amplia selección de cursos de AP en todas las materias principales. Para los estudiantes de primer año o los freshmen ofrecemos los cursos de Geografía Humana AP y Principios de Informática AP. También hay cursos de Campamentos de Verano que se pueden inscribir. El programa Project Lead the Way es una serie de cursos de ciencias que es reconocido nacionalmente. Los estudiantes del noveno grado pueden tomar introducción al diseño técnico o principios de ciencias biomédicas. Los recursos básicos para los estudiantes en la Joliet West son una computadora para cada estudiante, Student Campus, que es un sitio web que permite a los padres y tutores ver los horarios de los estudiantes, las tareas, las notas, las asistencias y la información de contacto de los docanos, consejeros escolares y profesores. Se puede acceder Student Campus en línea o a través de una aplicación. Y My School Bucks, que es la plataforma que usamos para añadir dinero para los almuerzos porque no se acepta dinero efectivo en la cafetería. Tanto como los estudiantes y el personal usan este sistema. Tenemos varios programas de verano, uno siendo el programa de lectura de verano que es requerido para todos los estudiantes en Joliet Township. También tenemos los campamentos de preparación para las clases de Advanced Placement o con la ocasión avanzada. Tenemos el programa de Summer Bridges o programa Puente de Verano. Y tenemos el Get Ahead Summer School o salir adelante en la escuela de verano. Se le aconseja a todos los estudiantes que se unan a un club o actividad. Los estudiantes pueden unirse a la mayoría de los clubs y actividades en cualquier momento del año. Y nuestros patrocinadores le dieron una calurosa bienvenida a sus grupos. Si quieren ver el listado completo de todos los clubs y actividades que ofrece la Joliet West, se pueden ver en el sitio web de la Joliet West High School debajo de Athletics y Activities. Ofrecemos una variedad de deportes dependiendo la temporada del año. Si están interesados de unirse a un deporte, pueden ver en el sitio web de la Joliet West. Si están interesados de unirse a un deporte, pueden visitar nuestro listado en nuestra página web debajo de Athletics y Activities. También tenemos deportes cooperativos en que se unen las dos escuelas, la Central y la West, que son el tenis, que está dirigido por la West en las pistas de tenis de West. El golf, que está dirigido por Central en el campo de golf en Wood. La natación de las muchachas, que está dirigido por la West en el club atlético de Inwood. Ofrecemos transporte después de las actividades. Hay autobuses que corren de un campus al otro y continúan hasta las cinco y media. Y hay autobuses extras a los hogares que salen a las cuatro y media y a las seis de la tarde. También transportamos a los estudiantes a los campos de golf. Centros de boliche e instalaciones de natación durante estas temporadas. Si necesitan ayuda, siempre pueden hablar con los entrenadores, los directores de atletismo, los administradores, los consejeros, los decanos, los maestros y las asesoras de familias. Ellos siempre están disponibles para ayudarlos por lo que necesiten. Nuestra asesora de familias en la Joliet West es Lisa Guzman. Su meta es cerrar la brecha de comunicación entre la escuela y el hogar y asegurarse de que su estudiante tenga una transición sin problemas a la Joliet West. Ella les va a ayudar con los recursos y las herramientas que necesitan para que su estudiante tenga éxito durante los próximos cuatro años. Está ansiosa de conocer a las nuevas familias y poder darles la bienvenida a Joliet West. Si tienen alguna pregunta o si les queda una duda, complete el formulario que está adjunto de este video. Muchas gracias y bienvenidos a Joliet West. Les deseamos mucha suerte a la clase de 2025. Gracias. 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 Gracias.